¿Será posible que Nicanor Duarte Frutos tenga tanta influencia dentro del equipo de Nuevo Colorado? Porque esa posición agresiva, esa posición de discursos innecesariamente fuertes, era el estilo con que Nicanor nos acostumbró durante los tres últimos años de su mandato. Horacio no tiene ese estilo de manejo con la gente. Entonces, evidentemente, yo siempre digo que Nicanor es un candidato tóxico, un político tóxico. Donde va, descompone. Entonces, yo quiero que Nicanor vuelva otra vez a tomar su calmante y se quede un poco más rezagado. Y que tenga la oportunidad de los amigos como Ángel y otros dirigentes de Honor Colorado, que son muy buena gente, asuman ellos liderazgo y que, bueno, que cada quien trabaje por su candidato.